Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos al aire como cada viernes. En esta ocasión me encuentro muy bien acompañada por el director de protección civil del municipio de León, Cresencio Sánchez, a quien doy la bienvenida. Director, ¿cómo está? Gracias Carmen, un saludo a ti y a todo tu equipo de trabajo y pues a las personas que nos siguen a través de esta transmisión. Ojalá les sirva y les sea de utilidad esta información. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos justamente arrancando pues las festividades patrias en este fin de semana que además pues será puente. Y creo que es muy importante reiterar en este caso el trabajo que hace la dirección a su cargo para garantizar que las festividades se lleven en correcto orden. Pero también con el tema de pirotecnia, director, porque es un tema muy delicado que hasta hace algunos años creo que era más habitual que las personas, sobre todo en estas festividades patrias que vienen en este fin de semana, pues se dediquen a prender pirotecnia con el pretexto de las fiestas patrias y hay accidentes que ocurren y que por desgracia llegan a ser hasta fatales. Claro que sí, con todo gusto. Si me permites vamos avanzando en la información, en el material que podemos compartirles a ti y a toda la ciudadanía e ir cerrando cabos para también ir dejando a un lado alguna mala información o algunos tabús que tenemos. El primer dato que creo que vale la pena que pongamos sobre la mesa es la pirotecnia no está prohibida. Es una actividad artesanal, tiene su historia, hay entidades al sureste de nuestro país que incluso pues hay familias completas que viven de la elaboración, almacenamiento y comercialización de la pirotecnia, tiene una presencia muy activa y ha venido evolucionando bastante en cuanto a los materiales con los que se fabrican estos artificios. Entonces, el primer dato que vale la pena que pongamos como sobre la mesa es la pirotecnia, tanto la fabricación, almacenamiento, la transportación o la detonación no es una actividad prohibida, pero sí es una actividad regulada. Eso es importante. Y entonces tenemos que entrar a cumplir, a atender todos los señalamientos que hacen las autoridades federales, estatales y municipales para que se lleve a cabo esta actividad. En ese sentido, pues bueno, ¿quién es la autoridad competente y cuál es el instrumento jurídico que regula el tema de la pirotecnia? Bueno, la autoridad competente es la Secretaría de la Defensa Nacional. La Sedena. La Sedena. Quienes autorizan a las personas con una representación física o moral para que se dediquen a fabricar, almacenar, transportar o hasta comercializar los artificios de pirotecnia. Toda persona, física o moral, que quiera dedicarse a esta actividad debe de obtener un visto bueno, una conformidad, lo que nosotros le conocemos como un permiso general. Sí. Entonces, la persona obtiene el permiso general por parte de la autoridad federal competente y eso le permite ahora sí llevar a cabo la actividad a la que haya solicitado. Hay quienes se le dedican solamente a comercializarlo, hay quienes tienen vehículos y se dedican solamente a transportarlos, o habrá quien tenga un establecimiento comercial o de servicio y quiera venderlo. Así es. Y habrá quien también quiera elaborarlos y detonarlos aquí mismo en la ciudad. Y entonces, es la Secretaría de la Defensa Nacional quien lleva la regulación y la contabilidad de estos artificios. Y en ese sentido, te quiero comentar que aquí en la ciudad de León existe solamente un lugar, un espacio físico llamado polvorín. Ok. Que se encuentra en la parte suroriente de aquí de la ciudad. De la ciudad. Perdón, es nororiente. Nororiente, allá para el lado de Ibarilla, los castillos. Ah, muy bien. Entonces, ese polvorín a nombre de una persona que cuenta con su permiso general, le permite entonces comprar sustancias, productos, materiales, materia prima que sirve para elaborar artificios de pirotecnia. Esta persona puede fabricarlos incluso y habría que hacer un segundo señalamiento. Los artificios de pirotecnia tenemos que reconocerlos como los que son artificios regulados por la Secretaría de la Defensa Nacional que se utilizan normalmente en las fiestas patrias, en las fiestas religiosas, en todos estos tipos de festividades. Que es como pirotecnia a gran nivel, ¿no? Es la pirotecnia que es muy, muy observada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Deben de tener sus permisos y deben de contar con todas las medidas de seguridad necesarias. Pero por otro lado, tenemos que hablar también de la mal llamada juguetería. Como esta que vemos aquí, ¿verdad? Como esta que vemos aquí en la mesa. Sí. Te digo que mal llamada juguetería, ahorita la abordamos también para platicar de ella, pero entonces, regresando al tema de la pirotecnia que se detona o que se utiliza en las festividades. Cuando alguien representante de una colonia, que normalmente está ligado con el párroco de esa comunidad, supongo que una colonia aquí en la ciudad quiere hacer la fiesta a su santo patrono y entonces llegan a un acuerdo el párroco y la presidenta o presidente de colonos. Y entonces diseñan todo lo que va a ser la festividad, que va a haber danza, que va a haber música, que va a estar la misa, que va a haber juegos mecánicos, que va a haber comercio en distintos lugares. Pero uno de los puntos a los que llegan es, van a quemar pirotecnia. Un castillo en torino. Y ahí tiene que ver el castillo, las figuras, a veces también luminosas y a veces contratan también algunos otros como cascadas, bengalas, unos artificios que se les llaman bombas, que hay de 4 pulgadas, de 6 pulgadas, de 8 y las muy poco vistas de 10 pulgadas, que básicamente es una bola como la que vemos aquí en la veladora. Entonces, las personas que así deciden llevar a cabo la actividad de su santo patrono ahí en la colonia, deben de obtener un dictamen de seguridad que expide la dirección a mi cargo. Muy bien. Entonces, deben de contratar a una persona, deben de contratar a una persona que tenga de manera regular y vigente su permiso general ante la Secretaría de Defensa Nacional. Es decir, no voy a contratar a cualquier persona. Tiene que ser alguien que se dedique a comercializar y almacenar esos productos. Y ahí debo decirte que en León solamente hay una persona. Pero tenemos municipios vecinos, como es San Francisco, Irapuato, Salamanca, Cuerámaro o Manuel Doblado. Sí. Salamanca, exactamente. Y entonces, normalmente los organizadores de las fiestas acuden a ellos para contratarlos y que vengan. Obviamente le hacen un presupuesto, llegan a un acuerdo y establecen el día y la hora y el lugar donde se va a llevar a cabo la quema. Bueno, una vez que ya contactaron a la persona para que lleve a cabo esa actividad y que esta persona está autorizado y que además está vigente su permiso, entonces esta persona debe de hacer un trámite ante la Dirección General de Protección Civil. ¿Qué trámite es? Se llama dictamen de seguridad para quema de pirotecnia. Y entonces nosotros visitamos el lugar que han propuesto, visitamos el lugar, verificamos que no haya factores de riesgo, que esté en un lugar abierto, seguro, y a través de un resolutivo le extendemos un dictamen de seguridad donde se le señalan las medidas de seguridad que debe tener. La delimitación, los señalamientos, hasta dónde va a estar la gente y demás. Y entonces, uno de los documentos que este permisionario ingresa a la Dirección se llama, es la conformidad de los vecinos. Tiene que haber consenso, se debe estar de acuerdo. Exacto, desde que el presidente de colonos y el párroco decidieron quemar el castillo, le preguntaron a la gente y ellos plasmaron de puño y letra su nombre, su domicilio y su firma. Que están de acuerdo, ¿no? Y entonces, exactamente, presentan ante la dirección una lista de 20, 30 o 40 personas, ciudadanos de ahí del lugar, que dicen, estamos de acuerdo que haya castillo, que haya truenos y demás. Y que saben las implicaciones que tienen, ¿no? Claro, saben lo que puede suceder al estar manipulando estos artificios. Y entonces, ellos hacen ese trámite, también está abierta la posibilidad que vecinos de esa comunidad o de esa colonia manifiesten también su conformidad y que nos hagan llegar una solicitud, un oficio o un mensaje por correo electrónico y que señalen, no queremos que haya pirotecnia, no sé qué te gusta, en San Pedro de los Hernández, en San Miguel, en el Cuecillo, en cualquier otro lugar. Y atendemos a esa instrucción. Cuando el ciudadano que está, el permisionario, acude a hacer su trámite y le antecede ya un documento escrito y firmado por los vecinos de que no quieren, Entonces, nosotros también le podemos negar su dictamen de seguridad. Claro. Bueno, una vez que este permisionario integra todas las documentales, nosotros visitamos la zona y verificamos que no haya cables de luz cercano, que no haya artificios o productos de fácil combustión como un árbol seco, papel, cartón, plásticos y demás. Y determinamos el perímetro que van a tener que respetar durante el ejercicio de la detonación. Aquí viene un dato muy importante. La pirotecnia que se utiliza en las festividades, hay dos tipos de pirotecnia, la de luz y la de trueno. Y creo que su mismo nombre nos define una que genera luminosidad, la otra que genera ruido. Bueno, desde hace tres años no se ha entregado aquí en el municipio de León un solo permiso para que alguien queme pirotecnia de trueno. ¿Qué tal? Desde hace tres años no se ha entregado uno solo. Que fueron parte de estas regulaciones que se hicieron en la administración, ¿no? Toda la ciudadanía, toda la persona que escuche cerca de su casa, de su centro de trabajo que están detonando pirotecnia de trueno, es obvio cómo se escucha, puede hacer una llamada al número de emergencias 911 y señalar y nos va a ayudar muchísimo si nos pasa como que el domicilio. Más o menos dónde. Ustedes saben que la pirotecnia de trueno se puede escuchar en una zona, pero resulta que es el eco de un artificio que tronó 200, 300 metros de ese lugar. Entonces, el número de emergencias 911 registra todas esas llamadas y llevamos a cabo recorridos en coordinación con policía, policía vial. Y si aseguramos el producto, tenemos que, pues obviamente lo primero es abordar al ciudadano y pedirle su dictamen de seguridad. Si no cuenta con él, es motivo suficiente para que entonces se inicie un procedimiento administrativo por medio de un acta que levantamos y entonces policía, que está en su reglamento de policía y policía vial aquí en la ciudad, ellos aseguran a la persona, la presentan con un juez cívico porque constituye una falta administrativa y nos dejan a nosotros como depositario para que nosotros nos encarguemos de manipular y mover y transportar estos productos a un lugar seguro. ¿Dónde? A un polvorillo. Director, permíteme, ahorita hablando de este consenso que se hace con los ciudadanos, estamos justamente en vivo y nos están llegando comentarios. Si me permite, voy a leer algunos que ya nos están haciendo algunas preguntas sobre lo que se está hablando. Primero, Teresa Enríquez dice que nos está viendo. Saludos, Teresa, muchísimas gracias. Dice que gracias por la información. Y Maribel Morales nos dice, nos pregunta que cuánto sale todo lo que está aquí en la mesa, que esto también lo vamos a platicar ahorita en un momento porque es parte de lo que nos va a platicar el director. Pero, por fortuna, director, hemos estado recibiendo comentarios. La mayoría de ellos son en contra del uso de la pirotecnia. Todos dicen, mal, estoy en contra. Alex Guerra dice que se permita con supervisión. Wendy Mendoza dice, es desagradable por la contaminación y el terror que causan los animales, sin mencionar los incendios. María Edith dice que es negativo. Abby Bagú dice, no se puede hacer nada en contra de eso. O sea, es por las fechas. Alma Lupita dice, es muy regoso, puede causar daños a terceros. Maribel también nos dice que no a la pirotecnia. Bren Morales nos dice que son pésimos. Inés nos dice que son muy peligrosos y que no le gustan. Entonces, creo, director, que ha ido cambiando un poco esta manera en la que también los ciudadanos estamos haciendo este contacto con la pirotecnia. Hay muchas personas que ya se están dando cuenta de que no es del todo segura. Ojo, bajo este tipo de condiciones, como en juguetería. Es correcto. Entonces, para cerrar ya nada más el punto de la pirotecnia que es regulada por medio de la Secretaría de Defensa Nacional y que deben de obtener un dictamen de seguridad por parte de la dirección, comentarles que desde hace tres años, dije hace un momento, no se ha otorgado un solo permiso. Entonces, toda persona que esté detonando pirotecnia de trueno en la vía pública o en algún establecimiento comercial o de servicio en un estacionamiento, se está exponiendo a que un oficial de policía, policía vial, lo resguarde y lo presente ante un juez cívico y se le imponga una multa que es una multa económica. Pero por otro lado, los artificios que traen, en ocasiones son uno, dos o tres y entonces, pues bueno, lo dejan como garantía de que ya no van a seguir detonando. Nosotros los resguardamos. Tenemos que depositarlo ante la autoridad federal competente. En este caso, le damos vista a la Fiscalía Federal. Sí. Ellos llevan a cabo la investigación que corresponda y en lapso de una o dos semanas nos notifican si sí se está vinculado con un delito, con una investigación que ellos están haciendo o si se instruye para que se destruya. Y entonces, llevamos a cabo de manera regular, tres, cuatro veces al año, la destrucción de kilos y kilos de pirotecnia. Obviamente, todo en un escenario seguro, auxiliándonos con cuerpos de emergencia, hacemos una perforación, una excavación más bien de tres, cuatro metros de profundidad, resguardamos muy bien el perímetro, ponemos cerillos electrónicos para que nos permita a distancia llevar a cabo la detonación y se da cumplimiento a ese ordenamiento legal, jurídico que nos hace la Fiscalía de destruir estos artificios. Y entonces, pues eso es lo que tiene que ver con la pirotecnia. Por otro lado, otro dato importante, un dato importante es que en los últimos tres años hemos trabajado para reducir en un 60% los dictámenes de seguridad donde se permite la pirotecnia de luz. O sea, no es del todo cero, sin embargo, los artificios de luz con medidas de seguridad causan menos molestias a la gente. Y entonces, bueno, entiendo que los artesanos y los comerciantes de pirotecnia, pues lo hacen por una cuestión económica. Así es. Mantienen algunas familias y entonces la pirotecnia de luz se ha reducido porque los análisis de riesgo lo hacemos si se les permiten. Por ejemplo, tengo un documento de hace unos años donde una persona solicitaba la detonación de 11 mil artificios durante todo el novenario. 11 mil, muchísimos. Imagínense, puede comenzar a las 3 de la mañana a detonarlos y terminar a las 11 durante los 9 días y ahí se la lleva. Y sin embargo, lo más que se le ha permitido hoy en día son hasta 140 artificios. Que esos fácilmente se pueden quemar en un lapso de 20 minutos, 10 minutos y solamente que sean de luz. Nada de trueno. Una reducción bastante importante, ¿no? Es correcto. Y eso nos ha dado la oportunidad de conocer que se han reducido los incidentes y accidentes asociados a la pirotecnia. Pero aún siguen pasando, ¿verdad, director? Definitivamente. Y creo que es muy importante también hacer conciencia sobre los riesgos que tiene el consumo de este tipo de juguetería. Ahora sí, platíquenos un poquito, director, que estamos viendo aquí, que son además juguetería que ustedes han estado decomisando en estos recorridos que hacen. ¿Por qué se hacen este retiro de mercancía y qué riesgo implica de pronto que la vendan en mercaditos, en tiendas? Bien. Otro dato importante que tenemos que conocer, y son datos contundentes, ¿eh? No hay en la ciudad un establecimiento comercial o de servicio que tenga permisos para almacenar, transportar o comercializar pirotecnia de juguetería. Entonces, al estar en cero esas licencias de uso de suelo, nos permite entonces que todo ciudadano que se encuentre en la vía pública o en su centro de distribución, llámese tienda, dulcería, donde sea que lo estén comercializando, con los ojos cerrados le podemos asegurar que no tiene ni un permiso general, ni uno ordinario o específico, y mucho menos un dictamen de seguridad de la dirección a mi cargo. Entonces, por eso es de que en dos periodos al año, lo que es diciembre y enero, y luego lo que es el mes de septiembre, llevamos a cabo recorridos en los lugares donde sabemos que normalmente se comercializa estos productos. Tianguis, tiendas, de estos centros comerciales, en algunos casos, pues todos los mercados que tenemos aquí en la ciudad. Y en automático, todo espacio donde se ubique este producto, se tiene que retirar. Si las cantidades son mayores, es decir, si el puesto está en forma como tal, no sé, una mesa de este tamaño de dos metros por un metro y está lleno de juguetería, entonces ahí se pide a la policía para que también se asegure a la persona que lo está comercializando, se ponga a disposición del juez cívico, y si el juez cívico considera elementos suficientes para presentarlo ante la fiscalía, también lo va a hacer. Por no tener estos permisos que hablamos, ¿verdad? Y de parte de nosotros, nosotros jugamos un rol importante ahí en este aseguramiento porque, como pueden ver aquí este tipo de artificios, primero, tenemos que conocer que hay artificios que se activan o se inician con el golpe. Como vemos los garbancitos, las cebollitas. Que son estas, ¿verdad? Estas que están aquí en la cajita. Esas uno la lanza al piso, truena y genera una chispa. Hay otros más que se pueden iniciar a través de una mecha, como es esta cebollita, que la enciende cualquier persona, adulto. Y la tienes que aventar, ¿no? Y la avienta, la lanza, porque en cualquier momento le genera calor en su mano. Entonces, al lanzarlo, esta sigue una trayectoria que es incierta, y ahí viene un segundo problema colateral. ¿Qué pasa si ese artificio cae dentro de una recámara, dentro del patio, dentro de un negocio, un comercio, un taller, una recicladora, un lugar, donde se inicie a través de una brasa y se viene el fuego. Y ahí enfrentamos otra situación compleja, porque entonces, papá o mamá, adultos responsables de este niño, dentro de la investigación tendrán que responder por esos daños a terceros. Y yo creo que nadie estamos en posibilidades de que por quemar una cebollita de dos pesos, ahora voy a tener que pagar tres, cuatro, cinco, seis millones de pesos por el inmueble siniestral. ¿Qué digo? ¿Cuándo bien te va? Porque es un daño físico, ¿no? Usaste un daño, perdón, un daño material, perdón, sí, un daño material. Pero efectivamente, mira, estos artificios que seguramente hace unos años los consideramos como juguetería, y entonces hablábamos de palomitas. Las palomitas, sí. Y entonces, esta hace diez años ya era una palomota, pero hoy en día tenemos palomas más grandes, inclusive, otras que no traje el ejemplo, por su misma velocidad, pero son muy grandes. Hay algunas que traen a su interior doscientos o trescientos gramos de pólvora, suficientes para desprenderte o amputarte un par de dedos, la mano completa, el brazo. Y entonces, estos artículos, de forma cilíndrica, que son muy violentos precisamente, como puedes ver, este artificio tiene arriba un barro o un yeso, por la parte de abajo también, y entonces, este cuando se fabricó, lo compactaron con una herramienta de madera, lo compactan, lo hacen muy apretado, y lo sellas totalmente, y eso hace que reaccione de manera más violenta. Es capaz de levantar fácil un tambo de doscientos litros, de esos que tenemos como de agua. Sí, sí, sí. Lo hemos hecho en experimentos, es capaz de volarle la mano a una persona. Totalmente. Es capaz de desprender una extremidad, es capaz de causarte daños severos y hasta perder un ojo, un oído o parte de tu rostro, de tu cara. Pero si este es violento, entonces imagínate este. Que este debe tener doble o triple de... Doble o casi triple de contenido. Y después estos otros artificios, también denominados cara de diablo, que como puedes ver, todos estos artificios, aquí ya es visible su deterioro que tiene el artificio. Su mecha ya se lastimó, ya se rompió. Entonces, si yo lo inicio ahorita y lo lanzo a un espacio, transcurre en 10, 15 segundos y me percato de que no tronó. No vas a escuchar nada. No tronó. Pero ahí sigue la mecha todavía encendida y cuando se aproximan a verificar por qué no tronó, viene la reacción violenta y entonces causa daños. Y así como están estos, hay otros cilindros más chiquitos, hay unos que les llaman R15, los Hulk. Y algo que también hemos notado en los aseguramientos recientes es lo confuso que puede resultar un artificio de juguetería con un dulce. Y entonces, ¿quiénes son el sector más vulnerable? Los niños, las niñas, que de manera inocente, suponen que se trata de un dulce. Como un dulce. Lo rompen, se lo ingieren y entonces pueden venir lesiones graves a sus vías respiratorias y o también a nivel de su estómago. Imagínate un niño con el estómago perforado por la reacción química que hace ahí adentro. Ahora un dato importante, este otro tipo de artificio, las famosas cazuelitas o ollitas de barro. Puedes tocarlas, puedes ver la consistencia. Imagínate ese artificio cuando detona y entonces lanza como proyectiles todos esos fragmentos de barro. Se te encajan en el ojo, en la nariz, en la boca, en la cara. En el pecho, en cualquier parte. Ya te hirió. Básicamente constituye un proyectil que puede salir a velocidades extraordinarias. Otros más que podrían parecer algo así como dulces o chicles. En fin. Dato importante. La juguetería, que cada vez va creciendo más las características, las dimensiones y lo violento que es. La juguetería, por otro lado, pues obviamente es cara. Es cara. Habrá quien venda desde 30 a 40 pesos un artificio de estos. Hasta quien venda una cara de diablo en 70, 80 pesos. ¿Qué hacen las personas que fabrican estos artificios? Pues buscan la manera de hacerlos más económicos y más accesibles para poder entrar al comercio de la juguetería. Sí. Y entonces, ¿a qué se arriesgan? A ponerle mechas defectuosas. ¿Cómo esta que vemos aquí? Como esta que estamos viendo aquí. Algunas otras. Le ponen incluso también de estos pólvora, que nosotros le llamamos pólvora inestable. Y algunos productos químicos en su estado líquido que sirven después para hacer los efectos de luz. Algunos de estos, como ese que tienes ahí. Estos, ¿no? Que son como mini cohetitos. Mini cohetitos. Ajá. Esto trae, además de la pólvora, que es el que lo hace que eleve y truene, debe de tener también algunas sustancias químicas que le hagan ver color verde, color morado, azul y demás. Sí. Bueno, un dato importante. Imagínate que la persona que almacena esos artificios aquí en su casa o en su centro de trabajo, pues pasaron las fiestas patrias, pasó la Navidad y no los pudo comercializar. No los vendió. Sí. Y entonces los guarda. Porque dice, ah, para el siguiente año. Viene diciembre, o viene diciembre, ahorita tres meses, no pasa nada. Y si ahorita lo estaba vendiendo en ocho pesos, en diciembre va a valer diez. Sí, nada más que los productos con los que fueron fabricados empiezan a perder sus cualidades, sus propiedades. El producto en estado líquido que le da la luminosidad se empieza a degradar. Es algo así como que por dentro se está oxidando y se está volviendo inestable. Y entonces hay artificios, cajas, bolsas, que las tienes guardadas ahí un año, dos años, cuando vas a tomarlas de ahí, de repente se iniciaron y se prendieron solos. Y lo malo es que mucha gente las guarda juntos. Prenden todos. Se van a agarrar todos. Sí, claro. Y entonces, esto es muy delicado. Yo creo que vale la pena que sí le hagamos saber información a la ciudadanía, porque un error súper, súper garrafal sería que llegues a la tienda y le digas, me da dos cajitas de esas que se inician con golpe. Aparte, y no las traigo aquí, pero aparte me da una bolsita de cerillitos. Ah, sí, de esos también muy comunes. Y aparte me da otros diez, quince de estos. Y entonces ya combinaste en un solo recipiente. De varios tipos. El de golpe, el de mecha y el de golpe, pues, el de la mecha y también los que son de este tipo de más violentos. Bueno, ¿qué pasa cuando un niño trae en su mochila combinados de todos? Perdón, el otro es el cerillito. Entonces, si te fijas, ese golpeándolo al piso genera ya, se inicia y se quema. Los cerillitos con la fricción. Con la fricción, sí. Y estos con el encendido de la mecha. Entonces, un niño que a la espalda carga una mochila y que avanza por la calle. Sí, claro. O que alguien va al mercado y va rumbo a su casa y en la mochila lleva, no sé, tres, cuatro, cinco bolsas de estos. En cualquier momento, en el transporte, en su vehículo o hasta en la escuela, en su mochila, puede venir una reacción violenta que causa daño. Sí, porque va a haber golpe o fricción entre ellos, ¿no? Sí, los cerillitos entre ellos se van a friccionar, se inicia uno y de ahí se agarran todos. Todos. Entonces, pues, debemos estar bien informados. La pirotecnia cada vez es más violenta, deja de ser un juego. Son artificios que tenemos que manipular con mucha precaución. El personal de la dirección tiene o adquiere entrenamiento en el manejo de todos estos artificios. Y obviamente, pues, tenemos que estar bien, bien al pendiente para hacerlo de manera segura. Director, aquí nos dicen, nuevamente, que si puede repetir, ¿dónde ponen la queja? Porque hay, pues, gente que está bastante inconforme, nos dice Mari Loza. Sí, la dirección de protección se encuentra físicamente en el cruce o en la esquina del Boulevard Adolfo López Mateos y con la calle Mérida. Ahí puede manifestar por escrito lo que su deseo, lo que no quiere que se lleve a cabo. Y por otro lado, puede mandarnos un correo. El correo es muy sencillo, protección.civil arroba león punto go punto MX. Atendemos también las redes sociales. Escuchamos también las personas que hacen publicaciones en redes. Solamente que esas a veces nos generan cierto margen de duda. Porque, como ha sucedido en otros agentes perturbadores, que de repente dicen, es que se desbordó el río. Es que ha sido inalitado. Y llegamos y no es nada. Y nada, ¿no? Entonces, sí necesitamos información un poco más apegada a la certeza y a la veracidad. Y entonces, cuando hacemos la visita del lugar, negamos el dictamen de seguridad. Y otro tipo de cosas, director, por ejemplo, si yo estoy en mi casa, estoy viendo que mi vecino está tronando cohetes, ya están molestando a mis animalitos, ya estoy viendo que está generando un riesgo porque hay un terreno o algo, ¿puedo llamar también 911 de manera anónima? Número de emergencias, 911. Para nosotros es muy importante que lo hagan no uno, ni dos, ni tres personas, que lo hagan todos los que están escuchando porque eso nos permite diseñar un mapa de calor. Es decir, si alguien me dice, pues hay por San Felipe están tronando. Pues sí, pero en qué parte, ¿no? Es muy grande. Ya cuando llegamos ya no vemos a nadie. Claro. Pero cuando alguien dice, en San Felipe, y luego alguien me dice, en la calle... Sin ahí, por ejemplo, ¿no? Sin ahí. Y luego alguien, ah, sobre el 300. Ah, entonces terminamos llegando al lugar donde se están detonando. En este caso, policía puede tomar como infractor a ese ciudadano y presentarlo con el juez cívico porque está contemplado en el reglamento de policía y policía vial. Y el juez cívico, una vez que lo encuentran con uno de estos artificios, el juez cívico nos lo pone a disposición a nosotros para que lo resguardemos. Le damos vista a la fiscalía, nos ordena su destrucción o a veces nos dice, guárdelos. Entonces, guárdelos porque están dentro de una investigación que estamos haciendo. Tenemos un caso en el que un ciudadano mandó por paquetería pirotecnia de Aguascalientes. Híjole, qué peligroso. Y estando aquí en la ciudad, en los almacenes de la paquetería, pues que se inicia el fuego. Y entonces, imagínate, pues va a incidir o va a extenderse a todos los paqueterías que tienen ahí en la ciudad. Director, recuérdanos, por favor, en esta ocasión, durante los operativos que han estado haciendo, cuánto llevan ya decomisado y qué actividades van a estar haciendo justamente en este fin de semana que ya van a comenzar. Me imagino que desde hoy algunos los festejos patrios. Con todo gusto. Mira, vamos a platicarles un poquito del historial. En el 2021, desde enero y hasta el día 31 de diciembre, tuvimos un acumulado de 320.8 kilogramos, suficientes para volar cuatro o cinco casas puntas. En el 2022 fueron 243.2, en el 2023 fueron 386.7 kilogramos y hasta el día de hoy, actualizado hasta hace 15, 20 minutos porque el personal anda trabajando y trabajándolo, tenemos 84.4 kilogramos. En enero acumulamos cerca de 70, 70, poquito más de 70 kilogramos, 76, perdón, y en lo que va de estos días, de hace una semana para acá, ya se llevan poquito más de 7 kilogramos. Y lo que falta, ¿verdad? Porque este fin de semana me imagino que va a ser de los días más fuertes en cuanto a las verificaciones que hacen ustedes. Es correcto. Entonces, pues dicho esto, recomendarles y decirles que los adultos cuiden mucho donde están comprando los artificios, los niños, los exponemos a un peligro que puede marcarlos de por vida y de alguna manera, pues podría en algún momento, pues acabar no solo con el daño físico a la persona, imagínate acabar con todo su patrimonio en su casa. Imagínate enfrentar responsabilidades porque ahora ya tiene que responder por daños a un establecimiento comercial o de servicio o de otro lado. Y pues bueno, creo que las experiencias que hemos vivido en la ciudad nos deben de llevar a la reflexión y nos deben de convocar, no a prohibirlo, hay que regularlo, hay que establecer las medidas de seguridad y hay que hacer todo con un sentido de responsabilidad que evite la desgracia. Pues creo que imágenes que podemos señalar con ustedes darán cuenta de que sí, de verdad, hay quienes, si tienes a bien, no sé, describir alguna de estas lesiones, no son nada agradables, gente que ha perdido la extremidad completa. No se las podemos pasar justamente porque si no nos estarían censurando, pero de plano son imágenes, en este caso de fotografías de varias personas porque son distintas lesiones con las manos prácticamente destrozadas, o sea, no amputadas, destrozadas, hechas pedacitos por la explosión de pirotecnia y pues son riesgos a los que quienes acostumbran a utilizar este tipo de juguetería se enfrentan y yo creo que es importante hacer conciencia sobre todo nosotros como adultos y como papás de niños, pues que si van a utilizar este tipo de juguetería o de pirotecnia hay que saber a qué consecuencias nos podemos enfrentar, que ya fueron todas las que aquí estuvimos nombrando, director. Y además otra cuestión que también está llamando mucho la atención en redes a nuestros usuarios, el asunto de lo que les ocasiona las mascotas. Correcto. Es de que hay estudios de profesionales en la salud de todos los seres sintientes y señalan que un animalito, un perro, percibe y escucha doscientas veces más fuerte el trueno. Entonces, si a una persona le causa un problema, angustia, lo estresa, pues imagínate a las mascotas. Pero más todavía, más sensible y más importante debe de ser el tema de muchas personas que están enfermos, sobre todo niños con autismo, que un movimiento brusco a veces de papá o de mamá los pone tenso, los asusta. Imagínate la tronadera a las cuatro o cinco de la mañana. Sí, de veras, debemos de tomar conciencia de esto que estamos poniendo sobre la mesa para que tomemos precauciones y busquemos mejor otro método más atractivo para acompañar las festividades, para conmemorar los aniversarios o las actividades que tengamos que hacer. Pues está el tema de esta manera. Ojalá que sirva de algo esta información. Director, nuevamente ya para despedirnos, recuérdenos otra vez cómo los localizamos y a dónde podemos hacer nuestras quejas en este fin de semana y en cualquier otra oportunidad que tengamos en donde hay pirotecnia cerca. Sí, de manera anticipada, les decía físicamente ahí en la dirección, Bolívar Adolfo López Matos, Esquina Mérida, lo pueden hacer también a través de un correo electrónico firmado. La denuncia o la queja o la manifestación y la inconformidad pueden hacerlo de manera anónima, no pasa nada. Solamente dando datos, ¿no? Exacto, ¿dónde? Y nosotros vamos a estar pendiente para que cuando se intente hacer ese trámite, negarlo porque tenemos suficiente información para que se lleve a cabo. Claro. En redes sociales, pues avísenos, díganos, nos sirve, estamos para traer en el radar los datos, la información, dónde se está comercializando este tipo de artificios y si ya están detonándolos, a través del número de emergencia 911. Pues director, agradecemos mucho la información muy completa que nos da para este tema y estas festividades patrias y mucho éxito también a usted y a su equipo durante este fin de semana. Claro que sí, con todo gusto. Gracias también a ustedes por acompañarnos en este podcast informativo. Agradecemos mucho sus comentarios y vamos a estar pendientes en unos días más para anunciarles la próxima emisión. Muchísimas gracias. Gracias, director. Gracias. 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 Gracias.